Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso, dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso, dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. Para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Un cristiano en cualquier parte del mundo debe tener claro que no debe pasar desapercibido, porque si lo está haciendo, porque si no se hace notar, eso es un sinónimo claro de que no está cumpliendo con la encomienda que Jesús nos ha dejado. Y es que debemos ser profetas en lo cotidiano, hacernos notar por hacer bien las cosas, aun sean estas muy pequeñas e insignificantes. El cristiano debe destacarse en cualquier rol que desempeñe, en la empresa, en la familia, en la comunidad, en la iglesia. Pero si cumples con esta misión, debes tener en cuenta sobre cuál será tu futuro. Serás despreciado, te van a desacreditar, serás aislado de los demás, e incluso van a intentar contra tu vida, y hasta podrán matarte. Y sin embargo, el que ha tenido una experiencia personal con Jesús, no debe quedarse de brazos cruzados. Es más, en su corazón habrá una energía, un fuego que le hará lanzarse a predicar por todos los lugares, a dar a conocer la buena nueva del Evangelio y las maravillas que Dios hace en tu vida y en la de los demás. Y así como Jesús, también tú tienes que ser valiente. No permitas que ante tus ojos se realicen injusticias. Pero peor sería que tú te vayas del lado de los injustos o los corruptos. Por eso, no recibas ni siquiera una menta de alguien que tú sabes que no anda en buenos pasos. Ya que al momento de hacerlo, pierdes el derecho a reclamarle cuando haga algo malo, y te convertirás en un cómplice de ese o de esa que no anda haciendo cosas buenas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.